Hola, muy buenos días tengan todos mis amiguitos y mis amiguitas agradeciéndole a todos los amiguitos y amiguitas que se me están suscribiendo a mi canal y a los que empezaron conmigo requete muchísimas gracias que Diosito me los bendiga a todito, a todito, a todito el canal de Guasa es un canal variado Guasa lo mismo cocina, que comparte de su vida, que comparte su buen humor y siempre los esperen el próximo video y el próximo video es este, que es un blog mis amiguitos, martesitos, ni te casas ni te embarques como decía mi abuelita bueno mis amiguitos, para los que pasan por el canal y si están viendo los videos de Guasa les quiero explicar que Guasa no solo cocina Guasa hace blog de su vida diaria bueno quiero decirles que ayer lunecito me lo cogí de off ayer lunecito no les grabé bueno porque les grabé toda la semana completa hasta el domingo y dije ah no pero espérense ayer lunecito yo dije bueno me lo voy a coger y me lo cogí bueno no voy a brindar con café porque ya Jesuitos se fue y quedaba un solvito de café y tempranito para despertarme así que me levanté sonómbula de la cama para comer buchito de café bueno y les voy a enseñar ya lo que hay miren que bonito día y entonces aquí está todo lo del desayuno que voy a fregarlo ya tengo el termito fregado y ahorita vamos a compartir que voy a hacer cafecito con ustedes miren fregadito el termito fregadito el pajuso y ahí tengo el cafecito la azúcar preparada la cafeterita que ahorita mismitico vamos a compartir y me puse y fregué todo las tacitas de café con los platicos y todo para engancharlo aquí y me gusta de vez en cuando darle su fregadita con cloro y eso y así está el día y miren aquí tengo aquí el payasín chiquitico la lavadora está puesta ahí le di un pequeño giro a la cámara la lavadora está puesta y voy a mostrarles afuera el día que bonito que bonito día miren que bonito día miren que bonito día ven por allá anda el otro payaso está descansando bueno ahora le voy a dar un pequeño giro a la cámara y nos vamos adentro y les quiero decir que los voy a dejar porque me voy ahora a ven Bruno 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 ven no quiere venir lo voy a dejar ahora porque voy a al baño a prepararme y lo más importante les tengo que subir el blog del viernes porque ya yo le subí hasta el jueves y tengo blog del viernes guardado es bastante cortico pero es algo que le grabé el viernes a veces como ustedes saben según a veces a los nuevos que pasan por el canal los blogs de whatsapp van a ser a veces bien largos pero a veces bien cortos es lo que yo les puedo hacer entonces en un parañín nos vemos bueno ya ahora voy a poner el café voy a dar un pequeño giro a la cámara ya subí el blog y a muchas de ustedes muchísimas gracias me están comentando voy a poner el buchito café del mediodía aquí estoy descongelando ay otra vez le metí la mano a la cámara pero ya ustedes saben aquí estoy descongelando carne puerco y vamos a ver que hago con esa y voy a poner el buchito de café ya lo tengo listo ya llegó el sobri hoy voy a cuidar a mi sobri hoy voy a cuidar aquí a mi sobri ya tengo esto listo un rato hasta que venga píjala que lo viene a recoger el Yadi ¿no? hasta que venga mi hermana la Yadi o si puede ser que el padre venga más temprano porque a veces viene más temprano el que ella porque ella trabaja más lejos ella va a salir de los 5 entonces vamos a a poner la azuquita aquí al café voy a dejarme poner aquí la cámara ahí tengo la camarita porque para ponerle la azuquita al café necesito las dos manos muchísimas gracias a todas las amiguitas que ya están viendo mi blog me están apoyando entonces aquí ya tenemos la azuquita y en un rapidín en un rapidín nos vemos para brindar con el cafecito del mediodía bueno miren aquí ya está listico y vamos a ponerlo aquí nuestro cafecito para brindar con ustedes mis amores aquí puse una yuquita esta era la que me quedaban pero está buena porque aquí Jesús no la come y solo soy yo y veneno eso está muy bueno para nosotros para la comida entonces aquí voy a ponerle la cámara como siempre aquí arriba de la caja del pan y tú no quieres café ni un buchito de nada porque tomaste en la casa no quiero nada no Cris es como mima claro que tú no puedes tomar los niños no toman café sí vamos a echarnos nuestro poquito de café para brindar con ustedes saludcita ya que mi mamá está aquí que ya se va pero va a trabajar la cosa tú sales a las 8 ¿no? sí y entonces me trajo a Cris y ella entra ahora a trabajar en marcha y no sale hasta las 8 pero dice que no que no quiere cafecito y pues yo sí entonces yo brindo con ustedes ya guarden este y a brindar con ustedes mis amores a brindar con ustedes ay déjame apagar el tornillo porque tengo esta encendida con ya es la del café y tengo esta prendida con el con la yuca bueno mis amores aquí ya está listico miren que rico el cafecito saludcita para todos ustedes para todas las amiguitas y amiguitos que toman su cafecito con guasa no tomamos el de la mañana pero hoy tomamos el del mediodía mis amores el del mediodía saludcita que rico yo le tengo sumerida esta cafeterita pequeña que solo le pongo estas dos copitas le pongo dos copitas de estas dos medidas de estas con con un dedito más y ya veneno no veneno le pone tres lo deja muy dulce para mi para mi gusto y además porque ustedes saben que yo tengo diabetes veneno lo deja muy dulce por eso a veces en la mañana no no me lo tomo pero a veces no me lo tomo porque prefiero hacer nuevo a veces en la mañana porque el problema es que él lo deja muy muy dulce le echa tres y siempre le digo pero bueno esa es su forma de gustar el café dulce a mi no a mi me gusta así sobre lo ni muy dulce ni muy amargo normal mmm rico entonces bueno ya puse la yuca como le dije y ahí estoy descongelando y voy a ver que si hago una carnita de puerco como un estofadito quiero hacer de puerco con un estofadito así y tengo frijolito y un poquito de arroz blanco y voy a freír unos plátanos maduros estos machos que están bien maduritos unos platanitos maduros y ya y entonces bueno eso es lo que hay en un rapidín nos estamos viendo bueno llegó en la mano el tazón el tazón un saludo veneno a los amiguitos hola amiguitos ¿qué tal? dice hola amiguitos yo metí la mano en el medio voy vamos a abrir la veneno que la puerta que va para el garaje y entonces quiero enseñarles a ustedes ya que le estoy grabando aquí ya la yucalistica la carnita el estofado de puerco mirenlo que rico y ahora voy a freír aquí tengo ya picado estos plátanos aquí tengo frijolitos en el frío frijolitos listos y voy a picar voy a freír estos plátanos que estoy calentando el aceite y la grasa voy a freír esos plátanos y esta carterita la voy a fregar mi carterita oscura la que me gusta a mi me gusta la carterita esta me gusta el sartén este entonces voy a poner el poquito de 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 arroz que ya es lo que me falta y freír los plátanos y entonces ya es todo lo que hoy lo que hoy hay el video es corto todavía tengo mi sobria ahí que mi hermana no ha venido a recogerlo espero que les guste el video es cortico no es una cosa larga ni nada de eso porque es corto ustedes conocen aguas es corto hoy el blog entonces ya los dejo y no se olviden de los que pasan por mi canal de suscribirse a mi canal y de darle el like si les gusta mi video se me suscriben y activan la campanita para que les lleguen las notificaciones y hasta el próximo video